Ok, yo quiero compartir esta palabra esta mañana, que tiene por título Una semana más tarde. Es un título medio raro, ¿no es cierto? Una semana más tarde. Es una palabra que un día estaba orando al Señor y leí un texto que vamos a leer ahora y significó algo interesante para mi vida en términos de establecer prioridades, en términos de hacer cambios profundos, en términos de poner un punto de inflexión en mi ruta, en mi ruta de la vida. A veces nosotros entramos en una vorágine de actividades, de hacer cosas y nos perdemos en el espacio. Al final terminamos todos envueltos, así como cuando tú te tiras un piquero, yo ya no lo hago ya, cuando era más joven, y nos bañábamos en las playas del Tabo, allá en el litoral central. Y si te tiras ahí el piquero a destiempo y te agarraba la ola, olvídalo. Que hay arena por todas partes. Y a veces la vida es como un piquero mal tirado. O nos tiramos muy tarde, o nos tiramos antes, pero algo pasa. Y yo quiero compartir una palabra de un hombre a quien Jesús confrontó, porque hubo un detalle en su vida. Así que vamos a ir con el relato y vamos a ir sacando algunas cosas interesantes. Por lo demás, esta es mi 61ª Semana Santa. El próximo lunes, de que ir al otro, voy a tener dos lunes más, voy a cumplir mis 62 años y ahora ha sido mi 62ª Semana Santa. Y después usted va a entender por qué le digo esto. Dice así la Escritura. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Esta es una instrucción, por si acaso, así que ponga mucha atención. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Jesús habló con sus discípulos muchas veces y les dijo sobre la resurrección. Lo mencionó de distintas maneras que él al tercer día iba a resucitar. Así que el primer pensamiento que viene a mi mente es las palabras de María Magdalena. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. La pregunta es, ¿y qué pasó con la promesa de la resurrección? ¿Dónde ha quedado la convicción de que Jesús viviría aún después de muerto? ¿Dónde ha quedado lo escuchado del que cree en él, aunque esté muerto, vivirá? Creemos realmente en este pilar de la fe cristiana y es una buena pregunta. Todos sabemos que decimos sí, pero la verdad es que esto nos debe confrontar. María Magdalena, habiendo estado con Jesús mucho tiempo al lado de los discípulos, sabiendo que había una promesa de por medio, ella fue a preguntar dónde habían puesto el cuerpo de Jesús. El texto siguiente dice, Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, se refiere a Juan, porque Juan habla en tercera persona, al otro discípulo, pero se refiere a sí mismo. Esto está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20. Dice, Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Así que el primer pensamiento, la misma conclusión de esto, es que Juan era más joven que Pedro. Y era más joven porque corría más rápido. Pedro era más viejo y llegó después. Pero al mismo tiempo podemos decir que Juan era más timorado, no tuvo ese ímpetu de entrar al sepulcro. Dice que él vio y se asomó, pero Pedro llegó después corriendo y entró al sepulcro. Interesante. Así que podemos decir que Pedro era determinado. Él no solo se asomó a ver adentro, él entró decididamente a ver qué había pasado dentro del sepulcro. Y muchas veces nosotros necesitamos hacer cambios para entrar en un tiempo de determinación. Como Pedro. Muchas veces nosotros nos conformamos con mirar de afuera y casi mirar de lejos lo que Dios está haciendo. Pero llegó e impulsivamente entró. Necesitamos muchas veces ser determinados para hacer algo que entendemos que Dios nos mandó a hacer. El texto siguiente dice, En ese momento entró también el otro discípulo, se refiere a Juan, el que había llegado primero al sepulcro. Y dice la Escritura, ahí lo subrayé, vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la Escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Juan no creía hasta no ver. Interesante, aquí hay varios temas de fe. En este relato nos encontramos con muchas crisis de fe. En María Magdalena, en Pedro, en Juan. Segundo pensamiento que puedo traer de esto es que Juan debió ver para creer. Cuando él recién vio, comprendió la Escritura. Y nosotros tenemos muchas veces eso. La necesidad de ver para creer. Solo en ese momento logró hilar cada palabra y promesa de Jesús sobre su resurrección. Él entró, vio y creyó. Si los propios discípulos cavilaron en su corazón, ¿qué pasará mayormente con nosotros? La diferencia entre ellos y nosotros, en que nosotros hemos visto mucho más de lo que ellos vieron. Mucho más de lo que ellos vieron. El relato sigue. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? Le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Así que el primer pensamiento que tengo de este párrafo es que, ¿por qué los discípulos se fueron? ¿Por qué no se quedaron ahí? ¿Qué pasó? O quizá me imagino que fueron corriendo a avisarle a otros discípulos. ¿Por qué Juan y Pedro se van? ¿Por qué María Magdalena se queda? ¿Cuál fue el premio para María Magdalena haberse quedado? El premio es que ella vio a Jesús, porque se quedó. Y a veces nosotros somos así. Vamos y no nos quedamos. Miramos de lejos hasta no ver las huellas, no creemos. Un tema de fe. El segundo pensamiento que tengo es la perseverancia de María le permitió tener un encuentro divino con Dios, con Jesús. Se inclinó para mirar dentro del percibulco y vio a dos ángeles vestidos de blanco. El tercer pensamiento, esa perseverancia le dio una respuesta. ¿Por qué llora mujer? Es una pregunta con esperanza. Porque los discípulos o los ángeles que estaban ahí viendo a María, yo me imagino que vieron tanta angustia en su corazón que le dijeron, pero ¿por qué estás llorando? No es esa pregunta, ¿por qué estás llorando? No, no es esa... Pero, ¿por qué estás llorando? Oye, ¿por qué estás llorando? Los ángeles sabían que Jesús había resucitado. Un rato más, en un momento más, miras el costado y ve a Jesús. El premio a la perseverancia de esa mujer fue que ella vio a Jesús. Nuestra perseverancia y la esperanza de una respuesta de Dios nos permitirán ver ángeles caminando a nuestro alrededor. Y nosotros yendo de las manos del Señor, pero con perseverancia y con esperanza. Amén. Son pensamientos nomás del texto, porque todavía no llego a lo que quiero mencionar. Apenas dijo esto, volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era Él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras mujer? ¿A quién buscas? Ella pensando, todavía no cachaba la onda, pero ella fue perseverante, no entendía mucho, pero se quedó. Ella pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. Y enseguida Jesús se vuelve a ella y le dice, María, ella se volvió y escamó, raboní, que en arameo significa maestro. Un primer pensamiento de este párrafo es simplemente una mirada correcta de nuestras circunstancias, nos permiten ver a Dios en medio de nuestra realidad. Ella tuvo una mirada correcta, aunque pensó que se la habían llevado, pero aún así ella había guardado la esperanza, porque se quedó en el sepulcro. Una mirada correcta de nuestras circunstancias nos permitirá ver a Dios en medio nuestro. Un segundo pensamiento, nuestra búsqueda sincera de Dios, a pesar de las circunstancias, nos llevan a tener un encuentro con el Jesús resucitado, porque su perseverancia la llevó a tener un encuentro personal con Jesús. ¿Está escuchando, verdad? ¿Va conmigo? El tercer pensamiento que tengo. Cuando tenemos un encuentro con el Jesús resucitado, toda la verdad de Dios es revelada al corazón. Se despierta nuestro entendimiento y las enseñanzas de Jesús cobran sentido. Ella se volvió y exclamó, maestro. Toda la verdad de Dios es revelada en un encuentro con Dios. Cuando tenemos hambre de Dios. Así que mantener firme la esperanza viviendo sumergidos en su palabra nos abre los ojos del corazón y vemos a Dios cara a cara. Sigo en mi introducción. Verso 17 y 18. Suéltame, le dijo el Señor, porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos y les dijo, he visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que Él le había dicho. El primer pensamiento es que Jesús resucitado es Dios en plenitud. Ya no es el Cristo doliente, el Cristo sufrido de los días anteriores a la crucifixión. Ahora es Dios. Es Dios glorificado. Es Dios mismo. Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. Y establece la restauración de la paternidad sobre nosotros. Y todo diseño causado por la deformidad de la vida es restaurado en nuestra relación con Dios como un Padre. Interesante. Vuelvo a mi Padre, que es Padre de ustedes. El tercer pensamiento, cuando somos alcanzados por la revelación de Dios y de su paternidad, no existen barreras para dar testimonio de Dios y de su amor para con nosotros. Ella fue corriendo y dijo, he visto al Señor. Créanme o no me crean, pero yo lo vi. Yo estuve con Él. Yo hablé con Él. Él me habló. Me dijo que no lo podía tocar todavía, pero estuve con Él ahí. Yo estuve en encuentro con Dios. Yo experimenté la presencia de Dios. Yo vi al Señor. Él estaba ahí. Él me habló. Cuando nosotros tenemos esa hambre de Dios y esa perseverancia, nos descontamos en un tiempo potente, potente, de Dios manifestándose a nosotros. Mantener firme la esperanza, viviendo sumergidos en su palabra, nos abre los ojos del corazón y vemos a Dios cara a cara. Verso 19 Al atardecer de aquel primer día de la semana, escúcheme bien, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos. Queridos, estamos hablando de una experiencia de María Magdalena, de Juan y de Pedro en la mañana, cuando recién estaba aclarando. Aún estaba oscuro cuando llegó María Magdalena. Era de madrugada cuando llegó Juan y llegó Pedro. Era temprano. Pero ha pasado el día. Han pasado cuatro, cinco, seis, siete horas. No lo sé, ocho, diez horas quizás. Y de repente, durante esa tarde seguramente, Juan y Pedro se encargaron de ir a hablar con todos, con los que iban camino de Maús, con todos ellos, con los discípulos. Fueron y le dijeron, el Señor ha resucitado. María lo habló con él. Él que ella conversó con el Señor. Ella estuvo con el Señor. Así que los discípulos deciden tener una reunión. ¿Y en qué consiste esta reunión? En conversar los pormenores del encuentro de María Magdalena. Así que el texto dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos, a puerta cerrada, por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó y les dijo, la paz sea con ustedes. Queridos, vayan conmigo en este relato, porque hay cosas interesantes de estos textos. Están los discípulos reunidos por temor a los judíos. Saben que quizás ya anda ya el comentario que el cuerpo se lo robaron los mismos discípulos de Jesús para validar la tesis de que Jesús resucitaría. Así que los judíos andan detrás de los discípulos, buscándolos, para que no hablen, para que no digan nada, para callarlos. Ellos se reúnen a puertas cerradas. Estando ahí cerrados unos ratos antes que había estado María con Él, Jesús aparece en medio de ellos. Y lo primero que les dice, la paz sea con ustedes. Lo primero que ocurre con los discípulos de Jesús es que ellos reciben la paz que solamente el Espíritu Santo les podía dar. La paz que el mundo no entiende, esa paz que transforma, esa paz que provoca cambios profundos. Y le dice, la paz sea con ustedes. Así que el primer pensamiento es, Jesús resucitado aparece a sus discípulos el mismo día que resucita y en la tarde de ese mismo día decide aparecerse a sus discípulos. El segundo pensamiento, los discípulos comenzaron a tener miedo de los judíos, pero la noticia de la resurrección del Señor levantó su corazón y un encuentro con Él los empoderó. Lo primero que recibieron fue paz. El tercer pensamiento, Jesús ya es Dios. Él traspasa las paredes, se muestra, se expresa, les habla, se pone en medio para que lo vean personalmente que Él ha resucitado. Así que la primera conclusión de esto es que comienza la impartición de gloria sobre los discípulos porque Jesús se reúne con ellos, los saluda y lo primero que declara sobre ellos es que ellos reciben paz. La paz sea con ustedes. Verso siguiente. Dicho esto, le mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes. Les vuelvo a repetir. Y enseguida agrega, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Los discípulos están reunidos en la tarde del mismo día de la resurrección, a puertas cerradas por temor a los judíos. Jesús traspasa las paredes, se pone en medio de ellos y lo primero que les dice, la paz sea con ustedes. La primera impartición que hace Jesús sobre sus discípulos es que reciban paz y enseguida les dice, como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Primero reciban paz. Segundo los envío. Segundo los habilito para que vayan y sean mis discípulos. Segundo los empodera. Yo los envío. Yo los envío. Los discípulos. Jesús resucitado necesita reforzar el milagro de la resurrección. Muestra sus manos horadadas y su costado traspasado. Enseguida, Jesús necesita despejar toda raíz de incredulidad y les muestra dónde había sido herido. Y el tercer pensamiento, luego de haber hecho eso, los habilita y los envía. Dice, la paz sea con ustedes, repitió el Señor. Y enseguida, verso siguiente, dice, acto seguido, perdón, acto seguido sopló sobre ellos y les dio, y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Les salteo una foto, pero no importa. Acto seguido les sopla sobre ellos y les dice, reciban el Espíritu Santo. Volvamos y recapitulemos. Estaban los discípulos, María Magdalena, pasa la tarde, desaparece el Señor, entra hasta los discípulos reunidos por temor a los judíos. Los primeros que le dicen, la paz sea con ustedes. Segundo, los envía. Le dice, vayan. Y tercero, sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Reciben tres cosas. La primera, paz. La segunda, que sean enviados. La tercera, reciben al Espíritu Santo. Interesante. Jesús resucitado está empoderando a sus discípulos con el mismo poder que hay en él, el Espíritu Santo. Vaya conmigo porque vamos a entrar en un punto álgido. El segundo pensamiento, Jesús resucitado lo lleva a un plano de llenura de su espíritu. El mismo poder que actúa en Cristo resucitándolo de los muertos es el poder que sopla sobre ellos y sobre nosotros los que creemos. Interesante. El tercer pensamiento, el soplo de Dios lanzado sobre sus discípulos es Dios mismo en ellos y con ellos. Así que podemos decir es tiempo de tener su propio ADN llevados a vivir en el poder del siglo venidero, llevados a vivir en el poder del Espíritu Santo. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo. Y termina diciendo verso 23 A quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados. A quienes no se los perdonen no les serán perdonados. El Jesús resucitado llena el corazón de sus discípulos empoderándolos con la mayor arma de guerra el poder del perdón. Interesante. Primero paz. Segundo ser enviado. Tercero sopra el Espíritu Santo sobre ellos y cuarto los empodera a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Los empodera con el poder del perdón. El primer pensamiento es Jesús resucitado llega llena el corazón de sus discípulos empoderándolos con su mayor arma el poder del perdón. Jesús resucitado expresa un total y absoluto compromiso de su corazón con los discípulos los voy a respaldar en sus determinaciones a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados a quienes no no les serán perdonados. El Jesús resucitado los lleva a un plano de amor donde él es su mayor modelo porque Jesús le dice a los que estaban a su costado y a los que los estaban crucificando Padre perdónalos porque no saben lo que hacen va conmigo así que concluimos ¿no es cierto? Jesús resucitado nos lleva a caminar por el mismo estilo de vida que él caminó a quienes les perdonen sus pecados les serán perdonados a quienes no se los perdonen no les serán perdonados seguimos con la historia es verdad primero le dice reciban paz tengan paz segundo los envía así como el Padre me envió yo los envío a ustedes tercero sopla al Espíritu Santo los empodera para ir a hacer las obras del reino y cuarto los empodera con el poder del perdón interesante el texto 24 25 dice Tomás escúcheme bien el que apodaban el gemelo y que era uno de los doce no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús Tomás no estaba estaban todos menos Judas que lo había traicionado y Tomás que no estaba estaban 10 discípulos 10 discípulos que tuvieron la oportunidad de oro por haber buscado a Dios por haber creído en la resurrección tuvieron la oportunidad de oro de ser investido con paz de haber sido enviado de haber sido lleno del Espíritu Santo y además de haberles habilitado y empoderado para ir y extender perdón pero Tomás no estaba entre ellos así que los otros discípulos le dijeron hemos visto al Señor tiene que haber sido momentos después y Tomás repuso mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado no lo creeré repuso Tomás primer pensamiento muchas veces estar con el Cristo resucitado caminar con él hacer lo que él hace y hablar lo que él habla no es suficiente escúcheme bien porque Tomás no estaba con ellos a pesar de haber caminado tres años con Jesús así que muchas veces estar con Cristo caminar con él hacer lo que él hace y hablar lo que él habla no es suficiente segundo pensamiento los discípulos fueron amigos inseparables durante tres años de escuela pero no fue suficiente a la hora de confiar en lo que sus propios compañeros le habían dicho oye no me engañe con tonteras si yo no estoy ahí no me digáis ni una cuestión el tercer pensamiento muchas veces el Jesús resucitado no es suficiente tenemos que tocar para ver aló amén así que podemos decir no estar presente en una manifestación del reino de Dios no significa que eso nunca ha ocurrido mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado no lo creeré repuso Tomás la semana pasada hubo una actividad o sea fue durante la reunión tengo entendido fue durante la reunión la primera reunión el día anterior hubo una actividad de GER de los jóvenes que van de quinto a octavo ahí me pierdo pero y tuvieron una actividad junto con tres matrimonios que estuvieron presentes ahí en el galpón del niño y el día siguiente tuvieron su reunión de GER aquí en la iglesia y uno de los niños tenía su pie más corto que el otro su pierna y uno de los matrimonios que decidieron orar para que Dios hiciera un milagro puso a todos los niños alrededor de este niño pequeño que le faltaban cinco centímetros creo de su pie no recuerdo bien y este hombre oró por el niño y su pie se alargó y los niños decían Dios es real Dios es real ¿quién cree eso? o hay alguien que dice yo no estaba ahí como para creerlo ocurren milagros una obra prodigiosa por eso les digo que si bien es cierto los discípulos caminaron con Jesús tres años nosotros somos mucho más responsables que ellos porque hemos visto cosas sobrenaturales en nuestra vida nuestra propia vida nuestro matrimonio nuestros hijos cosas que tienen que ver con milagros entonces cuando Tomás dice mientras yo no meta mis manos mientras yo no vea no creo es un problema de todos nosotros entonces una semana más tarde dice la escritura una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos aunque las puertas estaban cerradas Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó y le dijo la paz sea con ustedes y enseguida dice luego dijo a Tomás pon tu dedo aquí y mira mis manos acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino hombre de fe y Tomás exclamó Señor mío y Dios mío mis queridos porque yo le puse por título a esta palabra una semana después porque Tomás durante siete días siete días se perdió la oportunidad de oro de recibir paz durante siete días se perdió la oportunidad de oro de ser enviado durante siete días se perdió la oportunidad de oro de tener una comunión con el Espíritu Santo de una manera sobrenatural durante siete días se perdió una oportunidad de oro de ser lleno del Espíritu Santo durante siete días se perdió una oportunidad de oro de ser empoderado para ir y extender perdón con esta arma que se llama el poder del perdón en él fueron siete días pero cuántos días o meses o años ha sido con nosotros cuánto tiempo ha pasado en que Dios habiéndonos hablado nosotros postergamos nuestra respuesta cuántas veces hemos mirado quizás no sé con un grado de envidia como Dios está haciendo algo con alguien y decimos pero pero y yo yo me imagino que Tomás fueron siete días eternos siete días en que se tiene que haber machucado la cabeza haber dicho pero cómo no estuve ahí porque no puedo creer que haya estado el Señor no puedo creer que Jesús resucitó no puedo creer que hablaron con él no puedo creer María dímelo una y otra vez porque no lo puedo creer me perdí siete días de mi vida me perdí siete días de mi vida y alguien puede decir no solamente siete me he perdido meses me he perdido años me he perdido toda la vida porque no he creído porque no tenía un corazón enseñable porque no he estado dispuesto a ir a la cruz porque no he querido ser conjuntamente con Cristo crucificado porque más valieron mis pensamientos mi orgullo mi religiosidad mi manera de pensar yo primero yo segundo yo tercero porque a mí nadie me venía a levantar la voz porque a mí nadie me decía lo que hay que hacer lo que no hay que hacer porque yo soy así pero siete días para Tomás siete días para él cuántos días para nosotros cuántos meses para nosotros una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos queridos ¿por qué les digo que esta predica algo hizo en mi vida? porque hago todo lo posible para que nada para que nada signifique una pérdida de tiempo redimir mi tiempo redimir mi tiempo hago mis excepciones cuando el colo va primero en la tabla 2-1 fortaleza y 2-1 alianza de lima pero muchas veces nosotros por causa de nuestra mala asignación de prioridades nos perdimos días meses años y la vida es una sola y esta existencia aquí en la tierra es una sola no nos reencarnamos no creemos en la reencarnación no hay otra vuelta es una sola una sola por eso les dije al principio esta es mi sesenta y una va semana santa y no sé cuántas semanas santas van me quedan pero una cosa tengo claro que el momento en que me desconecte de Dios el momento en que ya no crean lo que la palabra dice el momento que yo hay otras cosas que son más importantes para mi vida el momento en que hay otras prioridades que son más fuertes ese día me empezaré a perder la paz me empezaré a perder el ser enviado me empezaré a perder ser lleno del Espíritu Santo me empezaré a perder ser empoderado por Dios para ir y extender perdón y pasan los años e inexorablemente nos envejecemos y ese envejecimiento trae tantas cuestiones achaques problemas los huesos paciencia la mente tantas cosas a mi todas esas cosas no me llegan pero nada se me llegan me llegan igual primer pensamiento porque muchas veces debe pasar una semana para ser parte de algo que Dios quiera hacer conmigo porque muchas veces tiene que pasar una semana para ser parte de algo que Dios quiera hacer conmigo porque tiene que pasar una semana porque muchas veces debe pasar una semana, un mes, un año, diez años porque tenemos que sacrificar nuestra vida cuando esto es lo más hermoso y lo más poderoso y lo más importante que existe esta comunión, este tiempo de adoración una palabra de un loco como yo etcétera si esto es lo más importante no hay nada más importante, esto es lo que nos bendice estar en la presencia de Dios dejar que Él venga, que inunde mi corazón que transforme mi corazón que cambie mi pensamiento, que corrija mi debilidad o mi tendencia en esta comunión estar juntos, saber que Él está aquí ¿quién cree que Jesús está aquí en medio nuestro? Él está acá en medio nuestro, no necesitamos ver para creer lo hemos visto, hemos creído porque hemos visto su mano sobre nosotros pero tengo que tomar una decisión, ¿cuánto tiempo me tomo? una semana dos semanas, un mes me voy a dar plazo de aquí a final de año para ver qué es lo que voy a hacer un tiempo determinado sin Cristo involucra necesariamente no tener la paz que Dios nos da perdernos el ser enviados por Dios perder la comunión con su Espíritu Santo y perdernos ser empoderados en el perdón otro pensamiento todo lo que nos perderemos por una semana o más tiempo es definitivamente por falta de fe voy terminando quinto quinto pensamiento nuestra incredulidad nos roba la paz ponga atención por favor nuestra incredulidad nos roba la paz que Dios nos da nuestra incredulidad nos hace perdernos la oportunidad de ser enviados nuestra incredulidad nos hace perder la comunión con su Espíritu nuestra incredulidad nos saca del propósito al no saber extender perdón sobre aquellos que nos han dañado no me saques la foto todavía por favor me quedan unas fotografías no permitas que la incredulidad dilate los tiempos del propósito de Dios contigo luego le dijo a Tomás pon tu dedo aquí por una por la reflauta ya que soy porfiado Gil ven para acá hombre ya mete tu dedo ahí mete ya mete tu mano acá y deja de ser incredul sé creyente luego le dijo a Tomás pon tu dedo aquí y mira mis manos acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino hombre de fe mujer de fe Dios nos llama a vivir la fe del Cristo resucitado el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte es el que está prometido en nosotros y con nosotros y actúa en nosotros Señor mío y Dios mío exclamó Tomás me la fa a rir la embarré perdón 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 me lloro la embarré tenía que estar ahí con mi amigo no estuve me la fa a rir Señor Jesús Jesús dice paz ten paz pero ven acércate para que no te quede duda mete tu manito ahí métela métela ahí y métela aquí en el costado y no seas incrédulo ser creyente cuánto tiempo hemos dejado pasar para creer y movernos en las obras del reino de Dios aquí en la tierra Tomás dejó pasar una semana otros han dejado pasar meses otros han dejado pasar años y otros han dejado pasar toda su vida hoy es domingo de resurrección un nuevo tiempo para nosotros una nueva oportunidad para no perder el tiempo está escuchando verdad un nuevo comienzo no más días perdidos no más meses perdidos no más años perdidos no más no más un nuevo comienzo hoy es domingo de resurrección para mí la número 61 en dos semanas más la número 62 cuando sea el próximo año cuánto tiempo nos tomaremos para hacer los cambios que Dios demanda esta mañana de nosotros cuánto tiempo más nos tomamos tenemos que ser como Tomás para creer y movernos en lo sobrenatural del reino de Dios cuánto tiempo más voy a seguir postergando este llamado de caminar invertirme toda mi vida en ti ¿no? 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 ¿Por qué me has visto Tomás? ¿Creíste? Bienaventurados Bienaventurados Los que no han visto Y sin embargo creen ¿Por qué me has visto? ¿Has creído? Dichosos, bienaventurados Supremamente bendecidos Macarios Los que no han visto Y sin embargo creen De esos Somos todos los que estamos en este lugar Pero eso no es suficiente Hay que hacer cambios Yo no sé cuál es tu situación personal Individual, única, exclusiva Que solo el Señor conoce Pero no puedes darte el lujo De tomarte una semana más Ni siquiera un par de días Los discípulos no perdieron nada Ese mismo día en la tarde Ya estaban conversando Cómo se le iban a arreglar Para anunciar que Jesús había resucitado Yo me imagino Yo claro Yo saco mi conclusión Y digo esto Dejen que se quedan ahí Porque si se quedan ahí Ven al Señor Pero bueno María se quedó Porque fue un poco más sensible Y escuchó Y se quedó Y lo vio Gloria a Dios Lo vio María Extraordinario María Magdalena Super fiel Ahí perseverante Un monumento a la mujer Y estos otros ¿Por qué se fueron? ¿Para qué se fueron? ¿Cómo la...? Si se han quedado Y se han estado ahí Ahora está bien Se fueron Conversando Solución de acuerdo Tú vayas a buscar a Felipe Ya yo tú Yo esto Otro día Oye No te olvides Ya oye Sube que camino para allá Anda a buscarlo No sé Pero juntémonos a la tarde Al tiempo 6, 7, 6, 7 A la tarde Juntémonos Y conversemos Oremos Veamos qué pasó Escuchémosla nuevamente Una y otra Y otra y otra Escuchemos lo que ella nos diga Cómo nos dice Cómo fue que nos vio Cómo nos tocó Qué cara tenía Tenía sangre todavía O eran ropas limpias Cómo Que nos cuente los detalles Todos Ellos estaban ahí Ellos estaban expectantes Ellos decidieron creer Ellos se pusieron ahí Dispuestos Para que Dios viniera Sobre ellos Y Jesús vino Y vino y les dijo Reciban paz Y son enviados Reciban el Espíritu Santo Y perdonen los pecados A quienes les hicieran Ser perdonados Etcétera Pero Tomás No estaba ahí Y una semana después Tomás estaba Con sus amigos La enseñanza Desde mi perspectiva Es No dejes pasar El tiempo Es tiempo De buscar a Dios Con desespero No con religión Con desespero Pónganse Pónganse de pibes Queridos Ahora pueden Cambiarme la La foto Señor oramos Esta tarde Y damos gracias Por esta palabra Señor Que viene de tu corazón A nuestro corazón Enseñanos A redimir Nuestro tiempo Señor Enseñanos A redimir Nuestro tiempo Enseñanos A redimir Nuestro tiempo Si yo entiendo Que hay tiempo Para descansar Tiempo para Para dormir Tiempo para trabajar Tiempo para estar La familia Pero aun así Enseñanos A redimir Nuestro tiempo Señor Llévanos Al lugar secreto Para escuchar Tu voz Directamente Y ahí en ese lugar Señor Recibir la paz Que tanto necesito Para estos tiempos Y en ese lugar Señor Sentirme Que estoy empoderado Por ti Para ir Y hacer tu obra Señor Y en ese mismo lugar Señor Ser lleno De tu Espíritu Santo Tener esa llenura Dios mío Que me haga hacer cosas Que nunca antes Había hecho Señor Que me haga Ir y correr millas Que nunca antes He corrido Ir y hacer cosas Que jamás había hecho Ser lleno Del Espíritu Santo Y entregar Un mensaje De gracia Enseñanos A contar bien Nuestros días Para atraer A nuestro corazón Sabiduría Enseñanos Señor A caminar A la luz De tu rostro Para hacer lo correcto Delante de tus ojos Enseñanos Señor A vivir Cada momento De nuestra vida Señor Pegados a tu corazón Pegados a tu corazón Señor Enseñanos A tener Ese corazón Que todos Lo creen Que cada promesa Cada promesa Cada promesa Cada promesa Cada promesa Cada promesa De tu palabra Se cumplirá Se cumplirá Se cumplirá Se cumplirá Porque tú no eres Un Dios Que miente Ni el hijo De hombre Que se arrepiente Ese es un Dios De verdad Un Dios Que cumple Sus promesas Un Dios Que nos ama Un Dios Que anhela Bendecir Un Dios Un Dios Que se despierta Cada mañana Expectante De lo que puede hacer Conmigo Durante el día Señor Revelalos Revelalos Señor esto La cruz Para vivir Con Cristo Juntamente Crucificado Para que ya No vivamos Nosotros Sino que tú Vivas En nosotros Y lo que antes Era importante En la carne Ahora ya no lo va a ser Porque lo importante De tú El hijo De Dios Enséñanos Señor A caminar Delante De tus ojos Ayúdanos Señor Que no perdamos Minuto Ni segundo Ni nada En la vida No nos permita Señor Que nos farremos La oportunidad De hacer tu obra No, no, no No nos dejes Señor Por favor No nos permita Señor Ayúdanos Rodeanos Influencia Nos, háblanos Cruza tu camino Con el nuestro Señor Pero no nos permitas Por favor No nos permitas Perdernos Ni un solo día Ni un solo minuto Ni un solo segundo Llévanos Señor A estar delante De ti Con alegría De corazón Recordaré Aquella cruz Donde sangró Hoy Murió Jesús Jesús Heridas Que por mí Sufrió Crucificado Salvatore Salvatore Salvatore